Gracias, como le habíamos platicado, está con nosotros el doctor Emilio Bizarretea, un conocedor, un experto de los temas de seguridad. Doctor, bienvenido. A la orden, don Ricardo, qué gusto. Doctor, platíquenos, llegamos al segundo informe, ya dos años de este nuevo gobierno, y bueno, pues las cifras de seguridad, de violencia, pues son francamente de miedo. ¿Qué está ocurriendo? ¿Qué decirle a la sociedad frente a estos números? La verdad es que la estrategia que ha impulsado el presidente no ha logrado calar. No ha sido escuchado por los delincuentes, como él lo pretendía, y quienes siguen pagando los platos rotos es precisamente la sociedad. No solamente es un problema de sus dichos, sino de los hechos, y esto tiene que ver con la forma en que se han logrado coordinar en ciertos niveles para ciertos operativos, tanto las policías locales como algunos elementos en la Guardia Nacional o las Fuerzas Armadas. ¿Por qué parece que al presidente, doctor, no le importa? El presidente dice que no va a modificar su estrategia y dice que está bien. Cuando valoramos un poco los discursos del presidente, hay una especie de contradicción en el tema de la seguridad. Por ejemplo, en ocasiones parece que está hablando un profeta cristiano, en otros momentos parece ser que está hablando una especie de mesías que pretende redimir la sociedad, pero lo que en este ámbito en particular las dosis de realismo que se requieren son ajenas al presidente. Él sigue viendo una realidad distinta, en particular en el ámbito de la seguridad y la inseguridad. Y obviamente esto ha acarreado distorsiones en la aplicación de una serie de políticas y de estrategias que tienen que llevar ese orden, vamos a denominarle, único, homogéneo. No puede estar de alguna o de otra manera jugando a que se va de un lado a otro porque eso confunde la operación, la inteligencia, las distintas actividades contra los delincuentes. Doctor, ¿se corre el riesgo de que estén malinformando al presidente? Yo no creo. Me parece que el presidente sabe usar esa muletilla y cuando no tiene una respuesta adecuada, como nos lo ha mostrado cotidianamente, se sale por la tangente. Honestamente, no podemos pensar que se pueda culpar a sus colaboradores por muy cercanos o alejados que se encuentren. Yo creo que el presidente tiene una responsabilidad y logra evadirse, no solamente de la realidad, de algunas de las responsabilidades. Y eso no es sano. O sea, o cuando menos, digamos, no se había visto esta práctica tan a menudo, tan cotidiana, tan constante como lo hace cada mañana. Ahora, hay quienes plantean que debió haber dado una explicación sobre el tema de Ovidio, la liberación de este criminal, y no apareció en el informe. No aparecieron muchas cosas que la gente estaba esperando que se aclararan. ¿Qué está pasando ahí? Sobre todo en la relación del gobierno con algunos grupos criminales. En el caso del presidente, y perdón que recurra a esto, habría que hacer una revisión que nos resulta pertinente en este momento de algunos textos de la teoría crítica, en particular un trabajo de adorno que se llama la personalidad autoritaria. Mire por qué. El presidente, en esta explicación que nos debe a los mexicanos, lo único que ha hecho es asumir una responsabilidad. Culpa, se dicen en el ámbito social. Pero la verdad, esta situación ha dejado no inconformes o molestos, sino preocupados. Preocupada la sociedad, preocupado a los responsables del orden jurídico, político, social, económico y militar. Porque lo único que está mostrando es una sospecha de que existe alguna vinculación con estos grupos y en particular con lo que ocurrió con Ovidio, con la visita y el saludo a la abuela, a la madre, en este momento pone en entredicho no la congruencia, no la consistencia, sino de qué lado está el presidente. Del lado oscuro, vinculado a la delincuencia, o del lado en defensa a la sociedad. Los hechos son suficientemente claros. No podemos partir en este momento de levantar una idea que nos lleve a una ingenuidad de que no pasa nada, de que no hay ningún vínculo, de que no hay ninguna relación. La verdad es que el tema se volvió un tema muy delicado. El presidente ha salido con evasivas, no ha sabido dar una explicación adecuada, como muchos otros temas. ¿Alguna vez, doctor, usted nos dijo en este espacio que sería de un grave riesgo si el gobierno entrega la plaza? ¿Ya se entregó la plaza? La plaza no se ha entregado, y le voy a decir en qué medida. Pudiera haber acuerdos en el nivel más alto con la delincuencia organizada, pero existe un soporte que está entre la sociedad y, hay que decirlo, Fuerzas Armadas que mantienen esta integridad y de defensa, no solamente porque tienen que cuidarse a sí mismos, sino porque tienen detrás de ellos una doctrina que los obliga a defender ciertos intereses. Aún y a pesar de que el comandante en jefe, en este momento, pudiese tener una visión distinta, me parece que tenemos y que contamos con Fuerzas Armadas lo suficientemente leales e institucionales al servicio de la nación. Ahora, ¿qué está pasando con estas contradicciones entre los hechos y los dichos? Le pongo un ejemplo, doctor. El presidente dijo en el informe que se acabaron las masacres cuando se han contabilizado, nosotros lo hemos hecho en nuestros espacios, 20 masacres hasta el día del informe y horas después del informe se produjo una más de escándalo con varios muertos. La realidad desmiente todos los días lo que dice el propio presidente. La verdad es que, en términos del discurso y muchas veces en términos de los hechos, el presidente observa una realidad distinta. Y es una realidad distinta que muchas veces nos muestra en gran medida que no hay mucha verdad en lo que dice, que hay contradicciones, que hay mentiras, que hay falsedades. Se entiende. Por eso mencionaba el texto anterior de la personalidad autoritaria que nos lleva a entender, por ejemplo, un sujeto puede ser liberal o conservador, pero también autócrata. Un sujeto puede ser, en alguna medida, alguien con buena intención, pero se obnubila. Y esa es la personalidad que estamos observando ahora en la actualidad. Ya no nos podemos engañar o autoengañar nosotros en lo que vemos y analizamos, porque eso distorsiona. La verdad es que los datos, como el propio presidente lo dice de sí mismo, yo tengo otros datos, pues son datos falsos. No son datos duros que nos permitan tomar de manera adecuada decisiones en políticas públicas. Y esto es en cualquier análisis que se realice de cualquiera política pública. Por ejemplo, lo que usted mencionaba de los datos, pues no han bajado. Hemos contado ya el grado de letalidad por parte de la delincuencia organizada en homicidios dolosos es altísimo. No han disminuido ni los robos, ni los secuestros, ni mucho menos los feminicidios. Y esto hay que reiterárselo al presidente con mucho respeto, pero con mucha firmeza, porque si no, se distorsiona, se relajan las tareas públicas. Muy bien. Si nos permite, doctor, vamos a una pausa. No se vaya, volvemos. No se vaya, volvemos. Gracias por ver el video